Productores de hortalizas de la agricultura familiar reciben capacitación del SENASA sobre el uso adecuado de fertilizantes y agroquímicos para contribuir a la sanidad e inocuidad de esa producción destinada al consumo interno. Durante la jornada de capacitación se abordan las labores en cada etapa de la cadena productiva de las hortalizas de hoja. Primeras acciones, labores durante el cultivo, cosecha y empaque y comercialización del producto. El objetivo es trabajar con horticultores alrededor de la temática de inocuidad de las hortalizas. Es muy buena la respuesta, la verdad que están muy interesados, se trabaja muy bien y la idea es trabajar alrededor de la cadena de las hortalizas de hoja y ir descubriendo o profundizando en aquellos puntos donde más se pone en juego la inocuidad. Hasta ahora han asistido productores organizados en la cooperativa Nueva Esperanza, la Asociación Guadalquivir, y el movimiento de pequeños productores de las localidades bonaerenses de Abasto, Olmos, Echeverry y Los Hornos, quienes además recibieron guantes, barbijos y afiches con recomendaciones sobre uso y almacenamiento adecuado de agroquímicos. De los talleres participan referentes de las organizaciones, entonces la idea es que ellos puedan transmitir todo lo que se habla del taller a sus compañeros y en sus quintas también a los demás compañeros trabajadores de la quinta. La metodología de trabajo implica que los productores describan las tareas que realizan en el proceso productivo e identifiquen las maniobras o momentos de la producción en que ponen en riesgo la inocuidad de las hortalizas para luego trabajar en su resolución. Al final de cada jornada de capacitación, se plantean alternativas a los métodos tradicionales de tratamiento del suelo anterior al cultivo, tratamientos preventivos para los abonos orgánicos y medidas precautorias para el cuidado de la salud durante la aplicación de agroquímicos. El proyecto es llevado adelante por representantes del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata y el Área de Agricultura Familiar del Centro Regional Metropolitano del Senasa.